Gracias por continuar con nosotros, que bueno que sigan aquí en nuestro día y es que tenemos invitados muy muy especiales de Víctor Luna y Fidel Medina que nos acompañan de el cuerpo de policía del grupo Canino que de verdad nos encanta recibirlos en esta linda mañana de jueves. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días con este tema que es muy interesante y que realmente es de muchísima ayuda. Platíquenos un poquito acerca de las actividades que realizan dentro de este grupo Canino. Bueno, entre algunas de las actividades es la utilización del perro, con los que contamos ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, más específico en la Policía Estatal y que nos sirven obviamente aprovechando sus habilidades olfativas, de brapura y también de agilidad para realizar esta función. Es la de detección de drogas prohibidas, de explosivos y también para la protección tanto del manejador, del oficial como de la ciudadanía. ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, tenemos, primero es un entrenamiento muy positivo, esto es a base de juego. Nosotros, por ejemplo, en el momento en el que el perro está realizando algún aroma, está buscando un aroma, existen los mitos de que se drogan a los perros y se les crea una adicción a base de esta adicción del perro. No, para nada el perro lo que está buscando realmente en ese momento es su juguete. Le enseñamos poco a poco una asociación de aroma y de ahí gradualmente vamos aumentando para que el perro empiece a conocer el aroma y lo haga suyo como parte de su juguete. Exactamente, estamos rompiendo, por así decirlo, estos mitos. También dicen que los perritos son bastante agresivos y malos, pero aquí yo lo estoy viendo que es muy dócil y se ve muy noble el perrito. ¿Específicamente hay algún tipo de razas para esto? Sí, en la Secretaría de Nosotros, bueno, mundialmente se utilizan perros en todas las corporaciones, tanto policiales como militares, perros de pastoreo, los retrievers, perros de cacería, perros de cobro. Y nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública tenemos pastor belga, pastor holandés y golden retriever. ¿Aproximadamente cuánto dura un entrenamiento o depende del perro? Depende del perro, depende mucho de las capacidades del perro, de la disposición del trabajo, pero para que el perro pueda ser operativamente utilizado son de tres a cuatro meses. A partir de que llega con nosotros y empieza su iniciación en el entrenamiento, tanto los ejercicios de obediencia como ya la disciplina a la que se va a enfocar. Wow, es muy importante esto. Y bueno, ¿cuántos perros cuentan ustedes? Ahorita la plantilla de los perros aquí dentro de las secretarías es de cuatro perros. La orden de nuestro señor secretario de Seguridad Pública del Estado es muy clara, aparte de, bueno, brindarle la mejor atención. El oficial Fidel, él es médico veterinario, él es especialista también, él conoce de pequeñas especies como son los perros. Y la intención y la orden y las indicaciones que nos ha dado nuestro señor secretario es que se le dote de lo mejor a los perros y aparte de agrandar el grupo. Esto es tener diez elementos que estarán conformando el cuerpo del equipo canino, del grupo K9, y que estarán en los puntos de ingreso al Estado y que estarán también apoyando las labores dentro de los centros de reeducación y aparte de nosotros las actividades que realizamos de proximidad. Ayer estuvimos trabajando en la central camionera con los perros, ahorita tenemos perros en los cerezos, en los puntos de ingreso, en los operativos especiales que realiza la secretaría. Básicamente para estos son los utilizados. Oficial Fidel, platíquenos un poquito acerca de su participación dentro de este grupo. Ah, claro, yo soy un elemento más de la corporación, no fungo tanto como médico veterinario, soy su oficial dentro de la corporación. Yo tengo un canino a mi disposición también, yo manejo un canino y aparte yo me dedico a atender todos los problemas de salud que tengan, desparasitaciones, vacunas, algún problemita que tengan de dientes, también se los atendemos. Y aparte también soy manejador y como cualquier otro de los compañeros. Increíble, de verdad que felicitaciones por lo que hacen aquí en redes sociales, les mandan muchos saludos. Y tenemos una pregunta que nos hacen llegar, dice, cuando termina su vida laboral, ¿qué hacen con ellos? ¿Los adoptan ustedes? Bueno, realmente el grupo canino ahorita es muy joven, como les comento, la orden del secretario de seguridad pública se iniciar, por ejemplo, Kira apenas tiene un año y medio. Todos los perros que tenemos es muy joven, excepto el Golden Retriever. No nos hemos enfrentado ante esta situación, pero sí es importante que sí se hará un programa de adopción, por ejemplo, con el Golden Retriever y ver dónde estará mejor el perro. Puede ser con su manejador, que tenga estas posibilidades de tenerlo, y si no, veremos la posibilidad de que quede con alguna persona, un ciudadano, que es un perro que se va a ir con honores, es Blue, porque nos ha ayudado mucho y ha dado muchos resultados a la corporación. Y es que recordemos que los perritos han sido de mucha ayuda y han sido históricos, como por ejemplo en México, el caso de Frida, o en Aguascalientes, humo, que se fue en aquel entonces del sismo. Bueno, nos comentan, son muy efectivos en las aduanas de los aeropuertos, y bueno, ¿influye, por ejemplo, el sexo del perro, macho o hembra? No, para nada, para nada. Ella es hembra y es una excelente perra. Varía porque los machos son más grandes, más fuertes, imponen más, por ejemplo, para este trabajo de guardia y protección que realizaremos, pero en general no, los dos tienen las mismas capacidades. Su función de agilidad y de olfativa es la misma. Ok, perfecto. Pues se han temado muchas felicidades por esta labor que hacen con tanta dedicación y paciencia. Ya para finalizar, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, pues, personalmente, les quiero transmitir el mensaje del señor Secretario de Seguridad Pública del Estado. No, bley. Que la ciudadanía sepa y esté segura de que la Policía Estatal sigue y seguirá estando para proteger y servir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos próximamente aquí con mucho gusto. Claro que sí estamos para servir. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Los esperamos a la próxima. Y así nos vamos a una pausa promocional, pero usted quédese con nosotros. Seguimos con más aquí en Nuestro Día. Nuestro Día